120 Hz de pantalla, Snapdragon 865 y muchas cosas bonitas. Estas son algunas de las especificaciones sobre las que se maneja el Mi 10 Ultra. En SATACA hemos tenido la posibilidad de probarlo de primera mano y como no podía ser de otra forma, aquí estamos, contándoos cuáles han sido nuestras primeras impresiones sobre este móvilaco. ¿Quieres saber más sobre este nuevo Ultra miembro de la familia Mi 10? Pues por aquí te lo contamos. Hola, ¿qué tal SATACeres? Soy Fabio Rodríguez y como no podía ser de otra forma, empezamos hablando de su diseño y construcción. Y es que lo primero que llama la atención de este Mi 10 Ultra es que está muy equilibrado en casi todos los aspectos. De este modo, el Mi 10 Ultra mira de tú a tú a otros gama alta del resto de marcas. El móvil es grande y su diseño elegante. Su acabado en cristal envuelve el smartphone con un Gorilla Glass 5 en su frontal y un Gorilla Glass 6 en su trasera semitransparente, que nos recuerda, irremediablemente, a la trasera que vimos en otros móviles de la marca como el caso del Mi 8 Explorer Edition. Sin embargo, hemos sentido que es un móvil más grueso y pesado que otros smartphones de especificaciones similares. Súpera los 200 gramos de peso y casi llega al centímetro de grosor, por lo que quizá no sea el móvil más cómodo de la compañía. En el apartado de la pantalla, el Mi 10 Ultra se comporta como un auténtico campeón. Y es que cuenta con un panel OLED de 6,67 pulgadas, con resolución Full HD+, y una tasa de refresco de 120 Hz. Esto se traslada a una gran experiencia de uso, que asegura scrolls muy suaves y probablemente una experiencia de juego notable. Decimos probablemente porque no tuvimos la oportunidad de probarlo con juegos, pero estamos seguros de que merecerá la pena. Además, cuenta con una buena reproducción de color, buen nivel de detalle y una buena entrega de brillo en interiores. Pero no pudimos probarlo en exteriores, por lo que aún no sabemos cómo se comportará en entornos abiertos con mucha luz. Pese a que en términos generales no os haya gustado, no alcanza la experiencia de otros gama alta del mercado. Sin embargo, la sensación de fluidez está lograda y es muy cómodo moverse entre menús y apps. Tampoco pudimos probar los niveles de carga ni los de batería, pero sobre el papel pinta muy interesante. Cuenta con 4.500 mAh y carga rápida de 120W, así como inalámbrica de 50W. Unos números más que interesantes que nos dejan con muchas ganas de ver cuánto tarda en realidad una carga completa. Siguiendo con sus increíbles entrañas, el Mi 10 Ultra cuenta con un procesador Snapdragon 865 y una RAM que va según el modelo de 8 a 16 GB. Como no podía ser de otra forma con estos números, cuenta también con conectividad 5G, así como con Wi-Fi 6. Estas especificaciones dejan al dispositivo en muy buen lugar y nos dota de una experiencia de uso en la media de un gran gama alta. El Mi 10 Ultra también cuenta con un interesante apartado de cámaras. En su trasera nos encontraremos con un módulo de 4 cámaras, una principal de 48 megapíxeles, un telefoto con zoom digital de 120 aumentos, un ultra gran angular de 20 megapíxeles y un sensor de 12 megapíxeles especialmente pensado para el modo retrato. La frontal se sitúa en un diminuto agujero en la pantalla de 1,88 milímetros que cuenta con una cámara selfie de 20 megapíxeles. ¿Y cómo se comportan las cámaras? Bueno, solo lo hemos podido probar en interiores, así que por ahora las impresiones son muy preliminares, pero por lo que hemos podido ver tienen un muy buen nivel de detalle. Resuelven bien el enfoque de las imágenes incluso en distancias cortas. Los colores también lo recrea de forma fiel. A pesar de que en algunas fotos nos colocáramos en sitios con poca luz, la sensibilidad es alta y los resultados consiguen captar la luz respetando los niveles de contraste y brillo en la imagen. Además, el procesado no parece tan agresivo como hemos podido ver en otros teléfonos de la compañía. Así que en este aspecto, mini punto para Xiaomi, que parece que va puliendo poco a poco este punto. Aún así, queda por ver cómo se comporta el módulo en exteriores. En definitiva, y como hemos dicho al principio, el Mi 10 Ultra es un teléfono muy equilibrado que puede competir de tú a tú con teléfonos de gama alta de otras compañías, pero a un precio muy reducido. Las cuatro cámaras traseras están muy bien, así como la construcción del dispositivo, y la experiencia de uso que da la pantalla es buena. Quizá no muy puntera, pero sí buena. Por la contra, está el hecho de que el Mi 10 Ultra no va a llegar oficialmente a Europa. Pero bueno, para eso tenemos la red de redes, para traerlo desde China al viejo continente. Eso sí, avisar de que llegará con apps preinstaladas de China y habrá que configurarlo con nuestros modos e idioma. Por lo demás, y tal y como mencionamos anteriormente, quizá el dispositivo se nos ha hecho un poco grueso y pesado, pero este es el peaje que hay que pagar por obtener un móvil de grandes especificaciones por pocos simoleones. 5.299 yuanes, que son unos 650 euros al cambio. Y hasta aquí nuestras primeras impresiones del Mi 10 Ultra, que así como resumen general y haciendo balance, nos da muchas más cosas de las que nos quita. Estamos ansiosos de probar a más en profundidad este móvil y traéroslo en el análisis. Hasta entonces, si tenéis alguna duda del terminal, no dudéis en dejarlo en nuestra barra de comentarios, dadle un buen like y compartid. Suscribíos al canal en caso de que no lo estéis y nos vemos en próximos vídeos. Eso es todo. ¡Hasta pronto!